He escuchado que de repente cuando utilizamos mucho el cerebro, el cuerpo te pide dulce, como que el dulce te... Ten cuidado, no te metas a esa creencia. ¿Verdad que no? No. ¿La cambio? Claro, cámbiala. Toma agua. Agua. Sí, el agua, mira, el cuerpo es creo que 70, 80, 70% agua. La mayoría de las veces cuando estamos cansados lo que estamos es deshidratados. Deshidratados. Sí, el agua, si tú estás cansado, trata de no tomarte un café sin dos vasos de agua y tú me vas a contar un cuento. Diferente, he escuchado que un vaso de agua también antes de dormir te puede salvar de un infarto. Sí. Incluso también cuando te levantas, dices que lo primero que uno debería tomar es agua porque hay ciertos minerales que tienes todavía. El agua es vida y dormir deshidrata también. Que lo debía.